¿Qué tal, Juego Amigos? Yo soy Luz y estoy muy feliz porque tengo en mis manitas el nuevo álbum de Coco, así que no se lo pierdan, vamos a abrirlo. Y bueno, Juego Amigos, como les comentaba, platicaba, ya salió la nueva edición del álbum de Coco, la música nos une, trae actividades, trae estampas que brillan en la oscuridad. Así que vamos a ver todo lo que incluye, me llama mucho la atención, Coco ha sido una de las películas para mí más emblemáticas que ha hecho Pixar junto con Disney, me encantó y pues bueno, para empezar, el arte que trae esto está muy bonito. Coco incluye un álbum y 50 estampas, o sea, 10 sobres por 119 pesos, es un paquete especial. La edición solo de esto es increíble, vean las calaveritas, los colores, estos colores tan vivos. En el folclor mexicano, estos colores que son muy encendidos, que son muy alegres, los conocemos como colores vivos, entonces está muy muy padre, con el negro que resalta maravillosamente y nos muestra un poquito de cómo es el álbum, pero pues vamos a verlo. Porque me llama la atención que dice justamente esto, álbum de estampas con actividades, la música nos une, eso es interesante. Y vean, aquí es de, vamos a armarlo en qué orden, y aquí van poniendo los números para que quede como esta. Bueno, ahí está, está muy padre, bienvenidos, conoce a Miguel y a su familia, la pasarás muy bien con ellos, leyendo, aquí está, la historia de la película, pegando las estampas y jugando con las increíbles actividades. ¿Están listos? ¡Vamos! Pega las estampas y cuenta, ¿cuántos de los siguientes artículos ves? Guitarras rojas, notas musicales, flores de sempasuchis, está padre, o sea, son muchas actividades. Miren, aquí está mamá Cuco disfrazada de luchador, qué bonito. Viene un póster, ¡ay, guau! Sí está bastante grande, me gusta el diseño, me gusta este diseño más de como caricatura, valga la redundancia, pero pues está padre. Y algo que trae increíble esta vez es que hay muchas de las estampas que brillan en la oscuridad, así que vamos a verlo, vean qué bello es Dante. Sí, vamos a empezar. Y una, dos y tres. Y tres, aquí está. ¡Ay, vean qué hermosa! Mamá Cuco. Néstor de la Cruz, Miguel. Los papás de Miguel, los papás de Miguel, los tíos, el abuelo. Está padrísimo. Me gusta porque ya aquí conocemos o tenemos más escenas de la película. ¡Ay, qué bello! La hermanita de Miguel. Miguel ya al final. Está interesante. Aquí Coco. ¿Qué bonito? Es maravilloso. El otro día íbamos pasando en la calle y en un restaurante estaban viendo a Coco. Y yo, ¡ah, sí! Ese es en Stalys. Y me quedan viendo de estas. Muy mal. Y yo, es que está bonita. Y miren, mamá Imelda. Vean, aquí otra. Estas son de las que brillan en la oscuridad. ¿Cómo lo sé por la textura? Tiene una textura diferente. No sé si se alcanza a ver en la cámara. Como si brillara un poquito. Estas son de las que brillan en la oscuridad. Ahorita vamos a hacer la prueba para que la vean. ¡Qué bonita está la de mamá Coco! ¡Qué bonita imagen! Ya tenemos la primera repetida. ¡Yay! Creo que ya es la segunda. ¡Yay! Entonces, vamos por acá. Abrir otro. ¡Qué bonita! O sea, esto es lo que me gusta. Que son diferentes al primer álbum. Esto es algo que se agradece. Porque a final de cuentas, en el primer álbum no nos podían hacer tanto spoiler de lo que íbamos a ver en la película. Porque el chiste era que la viéramos ahora que ya la vimos y que se la pueden encontrar en DVD, en Blu-ray y demás. Ya nos dan chance de ver más imágenes, contarnos más la historia de Miguel y de toda su familia. Esta ya está también repetida. Esta también. Ah, no. Esta no. Esta no brilla en la oscuridad, pero me encanta el terminado que tiene o la imagen que pareciera que están brillando ellos. Lo hace maravilloso. El buen Ernesto de la Cruz. ¡Ay, vean! El abuelito. Y aquí está nuestro querido Héctor con Coco. ¡Qué belleza! ¿No han visto la película? Veanla. Vale mucho, mucho la pena. En el álbum. Ahorita comenzaremos a pegar las estampas. Y vean, es lo que les decía. Esta ya no salió ahorita. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí está. Esta va aquí. Y es interesante porque ahora encuentra cuántos esqueletos, puedes encontrar ocho diferencias entre las dos imágenes. Eso es mucho de las actividades que trae. Y es algo que agradeces, ¿no? O sea, trae escenas adicionales a lo que ya conocemos del primer álbum. Más actividades, más nos cuenta cosas, más quiero ver esta porque parece ser el árbol genealógico de la familia de Miguel. Y pues ya, ya lo saben, Coco es una película maravillosa que retrata muy padre las tradiciones mexicanas. Porque ya se lo he dicho para mí, el Día de Muertos es un día lleno de amor porque recordamos a toda la gente que nos quiso. Y pues miren, aquí está. Vamos a ver si se alcanza a ver un poquito. Creo que no, a primera vista no se alcanza a ver. A ver, va, Produkty nos va a ayudar. Va una. Va dos. Y va tres. Ahí ven cómo ya brilla en la oscuridad. Vean qué increíble se ve. Brilla para que veamos el comparativo. Entre una normal y una que brilla en la oscuridad. Se ven maravillosa. Gracias a Panini por este tipo de tecnología, técnicas que trae para todos nosotros, para los fans. Porque es algo nuevo. Ya teníamos un álbum de Coco. Se une otro a la familia de los álbumes. Y está maravilloso. Pero estas son de la CES. Justamente este póster donde va a venir todos los miembros de la familia. Toda la historia de la familia de Miguel. Al parecer todas estas estampas van a brillar en la oscuridad. Y eso es algo maravilloso. Me encanta el arte. Me encanta el Día de Muertos. Lo digo y repito. El Día de Muertos para mí es un día donde recordamos a todos los que ya no están. Donde persevera el amor. Porque a final de cuentas ellos regresan a vernos. Y nosotros con amor lo recordamos. Así que ya lo saben, Juan, amigos. Conserven las tradiciones. Crean nuevas tradiciones. Crean en el amor. Crean que todo es posible. Y pues ya nos trae aquí Panini su nueva edición del álbum de Coco. Yo soy Luz y nos vemos a la próxima. Bye, bye. Mua. 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 Gracias.